Bueno, acá estoy con... Yo, ¿qué voy a presentar si he escuchado una cosa? Traenlo de coraje, viene él. Luis Ventura es... América es Luis Ventura. Un aplauso, chicos, para el compañero, amigo. Acá te manda un beso grande, Anita. Llamó a Sebastián, de Pescalandia. Llamó a Sebastián. No, estuve ahí sentado en la mesa comiendo pulpo. Tengo que comer un buen pulpo. Mirá cómo lo alimentamos al tío, ¿eh? A Pulpito. A Pulpín. Le vamos a decir a Boris, que es un hombre que importa todo, que te mande un pulpo español de 4 o 5 kilos. Yo te voy a traer esta semana y le pido que me lo traiga a Boris. ¿Sabés cómo se saca el pulpo, no? En cazuelas. ¿Se saca como a la mesa? Del mar. Ah, claro, claro. Por eso se llama cazuela. Se cuelga, se cuelga de un polín una de las orejitas y el pulpo que está buscando recoveco y escondije. Entonces, solito se mete adentro de la cazuela cuando levantás y lo sacás de ahí. Como la langosta. Sí, señor. Los bichos que se esconden adentro de la piedra, los cazás por... ¿Cuántos bichos sueltos, no? Uf, si los sabrás vos. No, yo creo que... Escuchá una cosa. Cada cosa que vos le querés contar a Luis... No, ya lo tengo. Lo estoy cuidando. Si te hubiera hablado en la vida, la Argentina se extinguía. Hubiera hecho más de 8 libros, ¿no? Sí, la verdad. Llevo 8. Pero más que eso, me aventura. Porque lo quiero tanto y lo quiero de verdad. Lo quiero de verdad. Porque es un tipo con un corazón de oro. Porque te demuestra que es amigo. Porque tiene códigos. Porque Luis nunca te va a dejar mal parado. Primero habla con vos y después habla con la cámara. Es un tipazo que cuando... Yo estaba grave una noche. Siempre lo encuentro con San Diego, no estaba muy conocida. Una noche yo estaba con... La primera noche, segunda. Estaba herido de bala, hecho mierda. Me estaba muriendo. Y me habían dado pentotal. Y miro así y veo un médico raro. Dos médicos que digo... ¿Viste dentro del pedo que yo tenía en la cabeza? Digo, si estos dos me atienden, me matan. ¿Qué pinta de...? Me vienen a matar. Esto se lo mandó el chorro para que me hagan más hijas. Eran Tito Uroby y él. Que se habían puesto un guardapolvo blanco para entrar a verme a las 3 de la mañana al hospital porque no permitía. Pero es un gran... ¿Sabés cómo salió esa visita? Estábamos hablando de vos en la mesa, en el curralón con Tito. Y de bueno, vamos a ver. Vamos a verlo. Un detenito. Los teníamos aquí. Vamos a verlo. ¿Te animás? Sí, claro. Bueno, pará. Vamos a buscar dos guardapolvos. Y ahí conseguimos dos guardapolvos y nos vamos para allá. Un tarado. Un tarado. Estás loco. Pero vos sabés que eso te demuestra el amor que él siente por los compañeros, ¿no? ¿Cómo estás en este momento, Betulín? Muy bien. Te veo mucho. Te veía a la tarde cuando conducías vos. Y realmente él juega de todo. Juega de stopper, juega de conductor, juega de periodista invitado, juega de invitado. Siempre lo hace bien, pero a veces tiemblo. De movilero, trasnochado. Salía a hacer la madrugada. ¿Me acuerdas una vez en Intrusos? Claro. Están armados los circuitos, los horarios. Entonces había faltado el muchacho que iba a hacer el turno de la gira, la de trasnoche. Y recuerdo que había faltado y no tenía a quién mandar. Le dije, voy yo. Y traje como 17 notas. Entonces no era negocio, ¿viste? Porque te caían 3 o 4 y yo caía 17. Pero vos conocés en la mera. El kilómetro que me hace mal. Luis, las cosas que hemos visto en estos 40 años. Mamita, que hemos visto y no todas contadas. No, no se puede. ¿Cuántos silencios hay? Uf. De todo lo que vimos. Yo me acuerdo una vez, alguien se sacó una foto porque quería ser político. Y entonces voy a la casa de la fotógrafa y me dice, vení que te quiero mostrar algo. Y la susodincha estaba con las manos así para hacer política y le colgaba los brazos por la edad. Y yo agarré la lupa que tienen los fotógrafos y miro que tenía unos cascotes de merca acá adentro, colgados. Y Luis estaba en Radio 10. Le digo, che Luis, mirá esto. Oh, esa la tengo. Tengo 20 de esas. Pero sí, hay que cuidarlo. Después de tapas de paparazzi, esto que estás diciendo, nosotros muchas tapas las sacábamos de la amplificación de la imagen. Claro, claro. Cosas nasales. Sí, veías cada cosa. Carne entre los dientes, la verdurita. Hicieron un periodismo. Yo ahora veo muchos programas americanos. Incluso cuando viajo. Y están copiando lo que ustedes hacían hace 20 años. Están mal lanzados. Con masoco a la tarde, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Sobre la imagen. Porque el que viene, el que ha hecho gráfica, sabe, que ampliando la imagen se ven un montón de cosas. Obvio. Que con tiro de vista común, no los ves. Pero por supuesto. Cuando ampliás la foto, intentás dar cuenta de situaciones. Claro. Y de miradas. Y de intencionalidad de mirar. O lo que tienen en la mesa. O lo que tienen entre las piernas también. O también, o que tienen entre las piernas. Y claro, lo oculto. Y lo que... Y ha habido fotos con las rayitas de merca arriba de la mesa y no se dieron cuenta. ¿Perdón? Claro. Esas ahí. Esas están todas las imágenes que las tengo todas en escribanías. Sí, escucha una cosa, Luis. Esto de Jessica Sirio. Venía a hablar más de vos que de Jessica Sirio. Pero háblame un poco, sin comprometerte, de la falupa dentro del ambiente de la política. Porque ahora hay como una melange entre lo prostibulario de la venta de gente y lo prostibulario de la política ladrona, ¿no? Pero nadie habla de la droga. Yo te cuento algo. Vos te acordás, hace un par de años yo estaba en Intrusos, y en un programa que duró un año, que conducía Horacio Cava, que se llamaba Intocables. Sí, claro. A propósito del caso Juan Castro, bueno, uno empezó a hurgar y descubrimos un tipo que llevaba merca al Congreso. Claro, claro. Un filósofo, ¿verdad? Dejémoslo ahí. No tenemos que laburar juntos. Pero sonaba el teléfono del tipo que le pedían traer... Claro, hacía el delivery. Claro, hacía el delivery, le llevaba el... Yo en esa semana me apretaron acá, en Honduras, entre Humboldt y Fisroy. Acá la vuelta. Me agarra trompada con cuatro tipos, piña va, piña viene, me viene uno a pedir un autógrafo, medio me abraza y ahí me surte la primera piña, y ahí me trenzo con ese, saltó uno de costado, vinieron otros dos, piña, 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 me rompieron un ambo italiano recién comprado, me quería matar, y vos sabés que Rial me había regalado un reloj en el medio de la contienda. Lo perdés. El reloj sale en helicóptero volando y uno de los cuatro que abandona el centro del ring, se raja, agarra el reloj, se pianta. El tercero que quedaba sepiante y me quedo con dos hasta que los dos aflojan y me dejan con el traje roto y todo. Bueno, yo no hice ninguna denuncia, nada, me pidieron que se le hiciera, vinieron ahí a... Como a los seis meses, a los seis meses. Yo había dicho lo del Congreso. Me escriben a mi mail y me ponen, ¿querés recuperar el reloj de la pelea? ¿Querés saber quién la mandó? Yo dije, por supuesto que sí, y queda en mí. ¿Cuánto tengo que poner? No me respondieron más nada. Todo por el líder del Congreso. Yo me acuerdo, a veces yo, ¿no te pasa vos que yo es en la intimidad de la familia? Mi mujer es una descreída, a veces creen que viven todos en Martínez. Y yo digo, bueno, esto es así, así, así. ¡Anda! Pero inventás cada cosa. Vení a almorzar acá hace un día y pasás el riachuelo y venís. Yo vivo en Lanús y sigo viviendo en Lanús. Claro. En el mismo lugar donde me crié. Veníte a Lanús que ahí le mostramos a tu señora. Mirá esto, mirá esto, mirála. Claro, porque hay cosas que Luis, Luis es más un Indiana Jones de las noticias que un periodista. Se ha metido en las cosas más jodidas, han descubierto cosas muy jodidas. Pero vos decís una cosa, ¿sabés dónde me nace? Ahí hay un responsable, hay varios responsables. Tenés un Héctor Ricardo García, un Santo Viasati, un Américo Barrio, un Manzanita. Pero hubo un director a mí que me marcó la vida, un Jacobson, un Mario Gavilán. Yo laburé con todos, sí, es un orgullo. ¿Laburaste con eso? Ya no tenés que hacer más presentación. Pero hubo un tipo que a lo mejor no ha sido muy nombrado, que era de la... Le decían el hombre al rifle. Un día cuando se jubiló me llamó, me dijo, pibe, me regalé una botella de whisky. Si le decís a alguien que yo soy bueno, yo te vuelvo y te voy a cagar a trompada. Y me regaló la botella, porque él no quería que dijeran que él era bueno. Que le tengan miedo. El tipo, cuando yo bajo, García me había echado por enésima vez, porque me echaba cada tres meses. Claro, antes te echaban cada tanto. Y entonces me castigan mandándome a la sexta edición de Crónica. La sexta edición era la que salía después de la quinta. La quinta salía después del mediodía y tipo cinco de la tarde tenías la sexta. Y con Fernando Capotondo y Alfredo Bonato, se llamaba Alfredo Bonato, esos tres tipos hacíamos la edición nueva de la sexta. Y entonces el tipo me enseñó algo. Dice, cuando hagas una nota, escribíla. Si la escribís con ánimo de ser un buen periodista, tenés que abusar la mirada. Tenés que ver lo que no ven los ojos comunes. Tenés que escuchar lo que no escuchan los oídos comunes. Tenés que abusar el olfato. Y todos los sentidos tienen que estar puestos adentro de la nota. Tenés que hablar con todos los sentidos. Y aprendí a decir eso, a narrar lo que me pasa a mí con la vida, con el mundo. Claro. Porque vos escuchaste, por ejemplo, a Luis Landricina. Sí. Para vos es lo mismo un cuentito. Todo el mundo pensaba que era un humorista. No, no, no. Era un cuentista de la concha de la lucha. Es un narrador, un relator. Una cosa que te lo narrara Luis Landricina y otro cualquier pescado, ¿viste? No, no. Lo que pasa es que a vos te pases a Luis Trepa y yo trato de imitarlo. Somos narradores caricaturistas de la vida. Exactamente. Gary Cartuera. No es lo mismo decir, estuve con Luis Ventura, que decir, se vino con un suéter así, la camisa así. Entonces puso la mano acá y le va poniendo sal, pimienta, el dorado, ¿no? Sí, señor. No es lo mismo hervirlo y caranchearlo. Lo que le come de cuantos. No, no. El dorado que me hace invitar a comer. No es lo mismo caranchear un dorado que ponerle pimienta, limón, prepa. Y el amor que uno le pone al laburo, ¿no? Enamorarse es lo que uno hace. A mí cuando me decían, cuando yo me puteaba con la gente y todo, me decían, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el programa que no veo. Yo hago el programa que quiero ver y no lo veo. Y uno denodadamente trata de hacer algo diferente. Yo te veo a la tarde cuando entra Luis y entra el goleador. Y no te estoy dorando la pílula porque también, y te voy a decir algo que por ahí no te gusta. Cuando vos laburabas con Real, uno esperaba la entrada tuya. Porque lo demás era farafa, jodemos, charlamos. Pero cuando vos hacías así, parábamos todas las orejas. Lo que pasa es que me parece que era un complemento ideal de aire, ¿no? Tenías el showman, Jorge le ponía show a todo el programa. Y cuando giraba, ahí tenía que estar. Cuando el tipo giraba para tirarme la pelota, la pelota no podía ir afuera. La de Cavani tiene que ir adentro. Yo con Jorge creo que se equivocaron porque es como se equivocaron Monti y Rocasalvo. Yo creo que hay cosas que cuando andan bien no hay que cambiarlas, ¿no? Gustavo Sofoy me dice una vez cada tres meses, ahora se enojó Marcela Teneda, tengo todo un quilombo. No, ¿qué pasó? No, porque viste que ayer por culpa es tuya. ¿Qué pasó? Nos encontramos en la puerta, nos encontramos en dos minutos, armamos un quilombo. Nos encontramos, nos sentamos a tomar café con Luis, vino otro, vino otro, vino otro. Y me preguntaron por polémica en el bar. Lo que pasa es que yo soy sincero, Gustavo me llama y dice, quiero que lo agarre vos. Entonces le dije, ¿cómo lo haríamos con Luis? Y llamó Marcela, dice, hoy me llamó Gustavo, me metiste en un quilombo. Me llamó Latiner, que está enojada. Pero dice, nadie le va a sacar el lugar, nadie quiere hacer polémica en el bar. Yo tengo mi programa, vos tenés el tuyo. Yo desconozco, es toda tuya la responsabilidad. No, no, sí, vos pagaste la mesa, nada más. Yo no, pero... Porque ahora tengo que ir el fin de semana, vos me la dejas picando para que me caiga a palo. No, no, porque lo comenté sanamente, que me encantaría laburar con Luis. Es más, el año pasado decíamos en los pasillos del año que viene, porque estamos juntos. Y se armó un quilombo en polémica en el bar. Que no, quédense tranquilos, yo hago Basta Bave y Luis hace su programa. No vamos a invadir polémica en el bar. Pero yo a Marcela es amiga, la quiero, me parece divina. Es más, le dije a Gustavo, dejá con Marcela, vete. Y una cosa, descubrí a otra persona. ¿Con Marcela? Sí. Es un ser encantador. Lo que pasa es que ella vivía adentro, vivía encorsetada entre un personaje medio áspero, medio duro, ¿no? Y ahí en la convivencia te das cuenta que es un dulce leche. Pero tiene un glamour, una onda, tanta vida. A mí, te digo más del astiner de Mirta, Marcela y la nena, que la nena es encantada. Juanita. Sí, Juanita. Voy por la avenida Lugón y me tiran la camioneta encima. ¡Eh, correte, forro! ¡Hola! ¡Hola, hola! Es una divina, pero Marcela es una amiga, yo estuve en la casa de Marcela. Juega al fútbol. Sí, claro, es una divina. Pero Marcela es una gran amiga, jamás haría... Pero lo que pasa es que Gustavo rompe los huevos, viste, entonces te llama y dice, Rui, no querés venir, viste, siempre está buscando producir algo. Con Gustavo yo tengo los horarios más insólitos. Claro. Tres y media de la mañana, cinco. Te manda mensaje. Mensaje, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Vas a hacer esto? ¿Qué opinás de aquello? ¿Viste esta nota? Lo que pasa es que somos, mirá, vos y yo, Real y otros más, somos padres de la chiquita Tener. Somos padres de Gustavo Sofobi, más padres que de nadie. Porque, viste, la herencia de Sofobi, Gustavito. Las chicas calabró. A mí a veces me dicen, no, pero yo las vi... Las escudero también. Las escudero. Uno las vio chiquitas, viste, o sea, uno las... Y están creciditas. Y yo ni viales, sí, patate, patate. Pachate, crecidita, no me digas papi. Pero, el chico viales, que labura conmigo en Rivadavia... Johnny. Johnny. Yo le conozco, pendejo, el colorado que ganaba por Canal 7, hinchando las pelotas en la época de Menem. Para mí sos eso. O sea, para mí sigue estando Mauro. Vos sos el hijo de... Y viene la camada nueva de Tos Penibes. Y alguno... Es como la política, viste. Y alguno nos va a empujar la silla de ruedas. ¿Sabés qué tiene lindo este ambiente? Que los hijos como los tuyos, que están ahora, los pichones, arrancan, nos quieren. Nos quieren y nos respetan. Y sí. Por ahora sí. Tengo un momento, viste, cuando te entras a babear, viste. Ya ahí, no sé si te quieren... Vení, cambiame el pañal, ya esa, viste, es otra. No, pañal no, no, yo antes me voy. ¿Eh? Yo me voy antes. Yo no me voy. No, 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 yo no lo voy. Me agarro de la almohada, yo no me voy. Vamos a recordar acá a Titurovic, un gran amigo ruso. Pepe Palavada. Pepe Palavada. Ay, con Pepe Palavada. Me llama la hermana, están en Necochía, me comprometí a ir, y si se sobrevive el Dorado, no sé si no me lo llevo allá en Necochía. Está bien, está bien. Yo te conté que la noche que murió Pepe, me llama el hermano, Emilio Dice, que mucha gente no sabe qué. Emilio Dice es el hermano de Pepe Palavada. Papi, ya sé, no me diga nada, murió Pepe. Sí, estamos en el alemán. Venite que, y fuimos y estaba la hermana, Emilio, y Lito Gras. Estábamos los tres. Y bueno, otras cosas que uno, estas son las cosas que uno se guarda para uno, ¿no? Pero, pero Pepe, como vos, yo una vez tuve una hemiplegia en cámara, me había quedado paralizada la cámara hace 25 años, me vino a buscar y me llevó un neurólogo, digo, Pepe no tengo guita, es privado, lo pagué yo, ¿viste? Y Pepe tenía, bueno, y cuando Pepe estaba muy grave, hice una despedida del corralón, ¿te acuerdas? Yo no fui. No. No quise ir. Yo llegué a la puerta y me fui porque lo saludé, le di un beso y me fui. Me dice, ¿a qué hora empezás el programa? Pero ahora, yo me voy porque estos pelotudos vinieron a robarme cámara. Yo no fui por eso. Fueron todos los caretas. Todos hacían nota en la puerta. No fui por eso. ¿Quieres que te cuente una cosa? Sí. Pepe, bueno, se fue por un cáncer de próstata. Sí, claro. Entonces tenía incontinencia y muchas veces se me avanzaba. Sí. Y íbamos con Tito en el coche y Pepe quería orinar, quería orinar, quería orinar. Bueno, frené el coche. Bajamos. Y no puedo, ¿qué tal? Le bajé la bragueta. Le saqué la pistola y se la sostuve para que él me haga. Ese era mi amigo. Y claro. Pero obvio. Y una vez, me llama Pepe y me dice, Mami, lo tengo para los remedios. Lo llamo al Corcho Rodríguez. Y Jorge, él lo quería mucho. Y Jorge, me llamó Pepe Parada. Está sin plata. Mira, ya te mandó el chofer. Me mandó el chofer a Radio 10 con 600 dólares. Yo puse otro poco, llegamos a mil, en la época de Menem. Y le mandé el sobre. Me llama. A mí, recibí el sobre. Sí. Veniste esta noche que te doy unas putas. Ah, agarró guita y le hizo cagar, viste. Pero en dos minutos. Este era Pepe. Era así. Pero Pepe fue el inventor de un montón de gente. Mira, imagínate, Luis, que mi padrino televisivo era Pancho Guerrero. Mamita, querida. Pancho Guerrero, que fue uno de los inventores de la televisión, del Medo, de todo. Y yo veo esa televisión de ahora con los de Gran Hermano, con todo esto. Yo no les merezco. Pero a veces le hablo y le digo, tenía otro tiempo. Claro. Es otro tiempo. ¿Te adaptás a este tiempo o extrañás? Y me tengo que adaptar. ¿Pero sabés cómo lo hago? De manera muy simple. Me rodeo mucho piberío. Está bien. Los pibes te van marcando los tiempos de este tiempo. Para el atrás estoy yo. Claro. Y aquí para atrás yo les enseño. No, esto no, esto sí. Y la mayoría de las veces ellos me corrigen. Viejo, esto es así. ¿Sabés lo que le digo? Porque yo siempre, así como Estalones, yo lo vi en Miami, he hecho mierda. Pero se prepara, se prepara para hacer la película nueva en el gimnasio. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos con los pibes en el gimnasio de la vida para no quedarnos. Con el tiempo. Para no quedarnos. Sí, con amor es como andás. Porque vos le preguntás a todo el mundo, ¿tenés novia o no tenés novia? Tengo familia. Está bien. Armaste a Pancho, mirá. Armaste, ¿vive Pancho? No. No, no. Porque estaba de presidente de Argentor la última vez que lo vi. No, no, pero... Yo no sé, no quise enterarme. No. Es más, hablé con la ex mujer de él, no con Elisa, con Dori. Y Dori no me comentó nada. ¿Cuánto se murió? ¿Ocho años, cinco años? Seis, siete años. Este señor Pancho Guerrero... El creador. El creador de todo lo que usted ve en televisión. El loco más grande una vez, Alberto de Mendoza, hacía yo y un millón un programa. ¿Sabías vos? Entonces estaban en Canal 7, en el viejo, donde está ahora... Sí, el grandote. El grandote. Se tenían que subir, Alberto de Mendoza, una torre. Y tenían picada la cámara abajo, ¿no? Y como vio que la escena no tenía condimento, pateó la cámara y gritó, ¡Alberto se cayó! Y al otro día, Crónica, que viste que Héctor Ricardo es hermano de él. Crónica, todo, cayó Alberto de Mendoza a la torre. Y metía como 200 puntos de rating. Hizo cosas maravillosas. Pero esos tipos no se repiten. Era televisión artesanal. Los Romay, los Zofovic, los Yankelevich, los Gavilanes. Son tipos que no se repiten. Acá cuando me echaron, la última vez que me echaron de acá... A vos te echaron como a mí muchas veces. Tres, cuatro veces me echaron. Sí, me echaron, cada vez que me echaron. Me echó, ¿qué era? El negro Ávila. No, me echó Ernekean, que yo le digo a Eduardo, ahora es un amigo, vos me echabas. Estás loco, vos. Yo te echaba, te echaba a los otros. Bueno, entonces... Y luego me echabas, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? Y me echó y me dice... Fue con De la Rúa. Entonces me llama Gavilanes y me dice... ¿Qué hace el Bobby? Le quedó... El refrio, el refrio que no se le iba. No, tenía una alergia al polvo. Al polvo. Y él casi dice... Te van a echar el viernes, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ahora viajó el dueño con De la Rúa. Vuelve y te echan porque la vieja no te quiere. La mujer del presidente. Y bien, tenía razón. Llegaron el viernes y me sacaban a patar del culo del canal. Es más... La vieja no te quería. La vieja no me quería. Y a veces alguno de acá adentro, que no voy a generar rispidez. Te tiraba ramitas al fuego. Sí, había muchos que decían, si este viene al canal, yo me voy. No lo quiero. Y eran estrellas en ese momento. Entonces, estuve mis grandes... Pero... Me ha pasado. Igual, ¿no? Me ha pasado. No, si viene este no. No, si viene este, me levanto los programas. Hay veces que hasta anticipo. No, yo ahí no puedo ir. Porque ya sé que no me van a querer abrir la puerta. Pero viste lo que uno logró. Pero igual siempre tenemos lugar, porque laburamos en todos lados. O sea, armando... El que labura, el laburante, nunca va a dejar de laburar. ¿Vos sabés cómo llenaba yo la alcancía para ahorrar para la bicicleta cuando tenía 9, 10 años? Tocaba el timbre en el barrio. Señora, tiene el pasto muy largo. ¿Quiere que se lo corte? Cortá el pasto. Señora, quiere que le barra. Señora, quiere que le... Tiene diario, le sobran... Deme los diarios que yo iba y lo vendía en la carnicería a la esquina. ¿Cómo te ves ahora, después de haber sido tan amigo de Jorge, con problemas legales? No es una porquería. El problema legal lo planteó él. A mí no me asusta. No, ya sé, pero... En realidad yo te digo lo que hizo. Él lo que hizo fue tratar de amordazar a un programa que le ponía en un estado de incomodidad porque se develaban muchos secretos de él que a él lo dejaban muy mal parados a partir de su hija. Su hija, al contar un montón de cosas, lo dejaba descolocado. Mientras él estaba diciendo que su hija era maravillosa y todo eso. Por otro lado, planteaba una denuncia diciendo que yo hacía un aprovechamiento psiquiátrico de su hija. Que esta fenómena, que esta fenómena. No tiene nada de psiquiatría, no tiene nada. Lo que quiere es un padre que la quiera, un padre que la apuntale, que la apoye, que la cobije, que la abrigue. Y no lo tiene. Y si lo tiene, lo tiene para los papeles. Pero esto no se habla con papeles, esto se habla con el corazón. ¿Sabés qué pasa? Te voy a contar honestamente. Yo un día le mandé un texto a Jorge en el medio del quilombo. Porque sabía que estaba muy mal. Papá, sos un hijo de puta porque no me cumpliste con esto, bla, bla. Dice que te escribió a vos. Pero no es mi hija. Yo a veces me identifico, porque tampoco supe ser padre. A veces me... Ahora sí, hago de papá y mamá desde que murió mi mujer. Pero a veces me recriminan mucho tiempo. Vos también habrás robado tiempo a tus hijos porque te laburo de merda. Le he dado mucho, ¿eh? Ojo, no sé si le robé. Es más, ¿querés que te diga una cosa? Yo no tengo tres hijos. Yo tengo decenas de hijos. Porque pibe que anda dando vuelta, que anda desnorteado, que necesita un consejo, que necesita rehabilitación porque sale de un momento difícil. Todos esos pibes los tengo metidos debajo de los pantalones. A todos, a todos. Y no los abandono. Los acompaño hasta donde ellos quieran, ¿eh? No obligo a nadie, no obligo a nadie. Pero me los banco. Sí, yo sé que eso es así. Es más, sé que no te hiciste rico. No. Y sé que la pusiste toda en gente. Pero... Y en amigos, pero... No, y en mis hijos. No, ya sé, pero bueno, bueno, bueno. Y en tu ex mujer y en tu mujer. No, no. En mi familia. Claro. Porque tengo madres de hijos, tengo hermanos, tengo sobrinos, siete ahijados. Si querés, sigo. Ah, no. Si querés, sigo. No, yo con Jorge le escribí eso porque me parece que a veces los hijos se largan a hacer cosas. Y eso es que mi hija me había puteado por un tema de una alquiler, no me acuerdo de qué. Porque a veces los hijos se confunden y se creen que somos Susana Jiménez, que estamos millonarios. Sí. Mi hija me dice, ¿a vos te parece que yo tenía que alquilar si era tu hija? Le digo, pero hija, si alquilás, pedí una habitación más para mí. Si acá ganamos lo justo para vivir bien, nada más. No nos hacemos ricos. Porque mucha gente piensa que uno es rico. Claro. A mí me dice, ustedes... En lo nuestro hay muchos que se hicieron ricos. Sí, bueno, pero ni vos ni yo. Que comieron muchos alfajores, Jorjito, viste, que comieron cosas suculentas, ¿no? Sí. Hay muchos, hay muchos, pero no me genera ni me desvive, no creo que esté mal. Cada uno que haga lo que quiera con su culo y con su vida y con su conciencia. Yo sé lo que he hecho yo. Por eso dije siempre, yo me siento con Dios y juego al truco con el diablo. A mí no me asusta el diablo. Bueno, escúchame, Luis. Yo, a mi actual mujer, me dice, somos amigos de muchos periodistas, ¿no? Y alguno tiene tres casas en Nordelta, dos casas en Las Cañitas. Me dice, vos sos el único pelotudo. Para mí, yo laburo por un suelo. No sé cómo harán, le digo. La verdad que no sé. Hay gente, como dice José Larralde, a los lugares que me invitan no quiero ir y a los que quiero ir no me invitan. Yo que tu mujer te preguntaba otra cosa. ¿Pero sos feliz? Ah, yo soy muy feliz. Esa es la clave, sos feliz. ¡Sí! ¡Soy feliz! Esto te lo hagas a Beto Casilla. Por eso. El próximo año te lo pasas todos los días. Soy feliz. Yo soy feliz. ¿Quién me saca la felicidad que yo tengo en el alma y en la vida? A mí no me van a levantar el dedito así, ¿por qué vos? No. ¿Qué te dice la gente en la calle? Y bueno, salgamos juntos. No, si tuvimos... Ayer era un desfile. Le parecía... ¡Prenado! ¡Eh, ay, ay, ay! Nada. Yo... ¡Debrito! ¡Pagale! ¡Pagale café! Yo tengo un auto convertible. Yo tengo un auto convertible. Y vengo con la capota baja. Y la gente me dice... ¿Qué te dicen? ¡Aguantá, Bobby! ¡Aguantá, Bobby! No, la gente me quiere. A vos también nos quiere. Yo te cambio todos los Martín Ferro del mundo. Los Oscars del mundo. Todos los del mundo por el abrazo de la gente. Yo a mí cuando la gente me quiere... Yo tuve una fiesta con Susana Jiménez. Te conté. La señora se paró con 100 personas que pasaron. ¿Su? ¿Puedes hacer una foto? Sí, mi amor. Y le decía a la hija... Quédate. Si se va a poner... Yo tengo un tipo en las madrugadas de Radio del Plata. Va de las 12, desde la medianoche a las 6 de la mañana. Marcelo Neidas. Un tipo que sabe de jazz, de música, de historias. La historia de Frank Sinatra, de Mick Jagger. Todo a la madrugada. Hay veces que yo llego medio de recalada, ¿viste? Cuando venís con la resaca. Ahora, ¿sabés qué hago? Me compro un bizcochuelo y me voy a verlo a la madrugada. Está él con dos o tres locos que lo acompañan. Y el tipo, el tipo... Vení, hijo, entrá. Me entró a contar que Frank Sinatra no gastó menos de 2.000 millones de dólares en solidaridad, ayudas anónimas. Vení, Carlitos. Está... Babi está internado. Tomá. Mandale este cheque. Si te pregunta quién fue, decíle que se lo regalás vos. No digas que soy Frank Sinatra. Susana es igual. Sí, claro. Susana Jiménez es igual y no anda vanagloriándose de la que pone. Nunca. Y pone mucha. Y mucha. Y Palito Ortega es otro. Sí, señor. Cuando Charlie García le servía a la Negra Sosa para vender entrada, ¡mijo, Charlie García! Pero después de derecha, Palito Ortega, se lo llevó para curarlo. Acá hay mucha hipocresía. Mirá, yo no quiero... A veces lo cuento, pero lo cuento como anécdota. Porque después lo tengo colgado a un peluquero rompiendo los huevos todo el día. Pero sacaban a Carlin Calvo a comer. Lo sacábamos una vez cada 10 días. Ah, el turro de Cullini, decímos. Es el pelotudo, ¿eh? Es inaguantable. Por favor. Inaguantable. Y salíamos de comer en la cañita y había dos cámaras en la puerta. Un pelotudo, dedo duro, vigilante. Tiene todo. Y además no es peluquero. Lo dejó pelado a Luis Miguel. Tuvo que compensarle la cagada a Ángelo Milano, el tío. Se lo llevaron a las 3 de la mañana para taparle todo el... Porque tenía que peinarle... Ahora, ahora... Idiota. Yo quería descansar el fin de semana y ahora me salta el teléfono. ¡Bancatelo! ¡Bancatelo! No, pero... No, no, porque el otro día, no sé, con Gustavo Sofobis. Me volvió loco y quería hacerle juicio a Gustavo, porque tenía que ir preso a Gustavo Sofobis. ¡Ay! ¡Ay, señorita! ¡Me pegó! ¡Me pegó! Pelotudo. Escúchame. Bueno, íbamos a comer con Carlin y todo ponía la cara para... No todos, los actores no, viste, lo querían. Pero algunos, yo sé que, viste... Él. Yo viví con Carlin Carlos, acordate. Y yo conozco gente que no era... Le cortó tres veces el pelo y era amigo. Claro, viste. Los amigos del campeón. En eso también hay que saberse parar. El día que no estemos en televisión, vas a cargar nafta y la gente te dice... Garpaba para salir en la tapa de gente, inventando romance. 30.000 dólares te llegó a pagar. Un idiota. ¿Por qué la gente se desespera tanto por esto? Porque esto cuando no va, no va. Cuando no sos, no sos. Esto me hace acordar a la reta, que lo quiero. Porque yo le decía, no hagas fuerza que no entrás. La gente te quiere o no te quiere, viste. Pasa con Milet y el pibe es un chiflado, pero la gente lo quiere. Repetemos que la gente lo quiere. Pero hay muchos que se vuelven locos por ser. Yo veo los que salen de los reality. El otro día entró una pendeja, creo que acá, o al canal, a otro canal. Parecía Madonna, viste. Los anteojos, la ropa. Y me acordé de una anécdota en Actores, que una vez yo estaba con Lupi Brandoni. No me acuerdo quién más, en una mesa tomando café. En Actores, arriba. Sí. Y entra un tipo, los tipos con suéter, viste, medio roto uno. Y entra un tipo de blazer azul, pañuelo así en el cuello, al toco negro, pantalón gris, no me olvido nunca. Mira así. Café, por favor. Carlitos Scaciota. Y digo... Salta Violeta. Salta Violeta. Y yo estaba con todo tipo premiado, todo tipo que yo en la Patagonia rebelde. Y yo, este tipo no saludó. En cambio, bueno, siempre se decía a los compañeros, más tarde a todos. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos la huella en Punta del Este? ¿Seguís yendo a la huella? Cuando me toca, sí. La van a sacar la huella ahí, ¿sabíamos? Ah, sí. Sí. Yo hace años que no paso por ahí. Yo voy a Los Titanes. Los Titanes ahí, yo tengo un ranchito con un aljibe, en el medio de un bosque, en los médanos, a dos cuadras de la playa. Luis es oriundo de Punta del Este. Cuando no había nadie, Luis ya estaba en Uruguay. Pero mi balneario es Los Titanes. Porque Punta del Este es como... hay mucho caretaje en verano. Es decir, si vas en invierno está bien porque no ves a nadie. Disfrutás de los bosques de eucalipto, de la sola, todo. Pero en el verano se llena de caretas. Y no me los banco. Bueno. Siempre un boludo aparece y te arruina el veraneo. No, claro. Y además que es como esos supermercados de Palermo, donde van a comprar y quieren mostrar lo que compraron en cambio de ver los precios. Ahí van todos a hacer exhibición obscena. Y si puede, se ponen la prenda con el precio afuera para que lo pague tanto. Esto es de Armani. Es todo grasa. Vamos a decirlo. Es un huevo que Armani al arquero de Ríos. Es verdad eso. Hay mucho grasa. Bueno, fíjate ahora lo que pasa con el chico este de Loma de Zamora. O sea, amén de la estafa al pueblo, amén de lo que se robaron, amén de todo. La demostración de las marcas, ¿no? Y se parece mucho a Cristina. La cartera, las perlas, el reloj. Tienen que mostrar lo que tienen, vete, porque son grasas, son mersas. Lo que pasa es que hay un lugar de lo que es la vidriera pública donde hay mucha gente que... Quieren pertenecer. Exactamente. Es eso. Por eso ya estoy armando el Martín Fierro de la moda. ¿De la moda? Y seguro. Y hay un Oscar de la moda. Pero por supuesto que hay un niño ahí y lo voy a ir a buscar. Y yo creo que tendrías que hacerlo porque hay un Oscar de la moda, los mejores vestidos, y hay mucha gente que para ir a Martín Fierro en esta crisis se esmera mucho y merece tener un premio... Estaba aquí en la jaula de la moda. Claro. Con todos los modistas y todo. Y tiene su caudal de gente. Igual convengamos que a veces queremos imitar a Nueva York, a Hollywood. No somos Hollywood. El Oscar cuesta mucho. Una cosa que nunca te pregunté, ¿cuánto cuesta un Oscar? Es un Martín Fierro. ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿El valor? Sí. Y hoy está en 150 mil pesos. Es un esfuerzo. Esa estatua es un esfuerzo. Para vos, ¿eh? En el contrato está puesto. Quien lo compra tiene que comprar la cantidad de estatuillas que hay que entregar para que te adelante el valor y yo voy al orfebre para que entre a fundir el metal, para que mande a hacer las bas. Es todo un kilómetro, la chapita, ¿sabes lo que es? Porque yo cuando estuve en Venecia fui a ver la fábrica de Góndola, fue lo único que me importó. Y acá quiero ser la fábrica del Martín Fierro, porque uno cuando lo ve paradito ahí, hay mucho esfuerzo atrás. Es un orfebre artesanal en la zona del oeste. Y va solo el presidente a verla. ¿Y los hace todos, los tiene todos ahí? El presidente habla en el idioma del orfebre. ¿Vos vas a postularte de nuevo en AFTRA? Mirá, yo voy a terminar ante todo mi gestión. Balance cero es el objetivo. En una entidad que estaba endeudada en millones, balance cero. Y si querés que arriesgue algo, voy a dejar un par de millones de superávit. Yo no, comisión. ¿Y por qué no seguís? Y se me lo propone la gente, sí. Porque lo manejaste, pero lo manejás con mucho amor, lo manejás muy bien. Con huevo también, mucho huevo. Porque hay que plantarse muchas veces cuando está la deuda y no tenés el recurso económico para responder y poner la cara y el pecho. Yo no me voy a olvidar nunca cuando cada premio que le dan a Mirta, cada, viste, que le dan a uno especial. Y yo pienso, lo que le habrá costado conseguir este premio. Porque con los millones de Hollywood, los miles de millones que ponen los productores, es fácil, no sé cualquier cosa. Babi, yo voy a hacer el 27 de noviembre por pedido, por pedido de plaza. El Martín Fierro en Miami, me lo pidieron empresarios de Estados Unidos. Me están pidiendo de Paraguay, me están pidiendo de Chile, me están pidiendo de Perú. Y si hago el internacional, ¿sabés dónde lo voy a hacer? En Las Vegas. Ah, mirá qué lindo. Pero eso en próxima gestión, si hay próxima gestión. Si no, a la nueva comisión se lo regalo como idea. Carlito Monti me había dicho, este año yo laburé en Miami, me había dicho, vamos a ver Martín Fierro en Miami. Yo me empilché de todo. ¿Venís? ¿Venís? ¿A dónde en Miami? Sí. Yo voy a Cholosano y laburo allá. Pero venís al Martín Fierro. Sí. A ver, ¿quién está en Miami? Allá tengo a Marcela, la productora mía de... No, ¿quién está en Miami para distinguir en la fiesta? Es Susana Gimé. Uno, es la madrina. Dos, el masculino, ¿a quién pones? ¿Argentino? Sí. Para que no te equivoques. ¿Te gusta Messi? Ah, claro, ahora está Messi. Me había olvidado que estaba él, me había olvidado que está el más grande. Sí, claro. Así que bueno. Yo laburé, laburé, hay una gran colonia argentina. Sí. Y van Fátima Flores, van muchos argentinos. Fátima va, me dijo que iba. Sí, yo voy también, yo voy todo enero. No sé si va como Fátima o si va como personaje, porque con Fátima no sabés. Puede venir cualquier, es como Batman. Claro. Es como Batman. Si viene Cristina. Ahora, qué suerte. Lo tenemos para Cristina. Viene Cristina y está. Qué suerte que tienes mi ley. ¿Sabés lo que es cambiar de mina todos los días con la misma? No, o bajar línea. O bajar línea. Bueno, yo estuve en Miami, nos quieren mucho, nos ven mucho. Vos sabés que la televisión de Miami no tiene la pasión nuestra. Es muy fría. No se hacen programas como nosotros, pero hay que colonizar Miami. El Martín Fierro sería una forma de hacer un puente directo. Conozco a la Bure para el Semanario Argentino. Bueno, laburé varios meses y me propusieron hacer una conexión de la gráfica con televisión y hacer una mezcla como el Ventaneando, programas que están y que la verdad son buenos para la región, pero no están hechos con la artesanía que tenemos nosotros. Es que nosotros somos raros porque en un país tan destruido tenemos la mejor televisión que yo he visto. Yo, en Italia, lo único que tiene bueno Italia que no tenemos nosotros es el respeto a los que pasaron. Ellos te ponen sábado cera, como Pipo Mancera, tres horas de los mina, y después te ponen a los nuevos. Mucho respeto por los que pasaron. Acá queman los tapes. Hay que volver a reeditar el blanco y negro. Y si los quemaron los tapes, que vayan al archivo secreto verdadero que están todos. Tenés todo. Pero por supuesto, no te pierdas el sábado el secreto. ¿De qué vas a hacer? Primicia mundial. Le damos la punta. Van a salir todos a correr. Tiene que ver con Luis Miguel. Ah, bueno. ¿Seguís con lo de la madre de Luis Miguel? Vos sos un guacho. ¿Seguís rompiendo los huevos a los Luis Migueles? No vaya a ser que le hagan la estatua ahí al lado del obelisco, ¿eh? No vaya a ser, ojo. ¿En serio? Ojo. ¿Cuánto hace que estás investigando esto, Luis? Y mira, yo estaba, la primera etapa la publiqué en Paparazzi allá por el 2000... Es más, me llevó Telecinco, que es el canal de Berlusconi en España, me llevó a un programa que se llamaba Salsa Rosa. Y me fui a pelear con una tipa que decía que la madre de Luis Miguel había sido asesinada. Casi nos sacamos los ojos al aire. ¿En serio? Ella que había sido asesinada y yo defendiendo la otra postura. Ahora, cuando termina esto, yo te voy a tirar una punta para que vos, si tenés huevo, que no me dudo, en secreto verdadero de Sábado de los Díaz, de otro cantante. Que te vas a caer de culo cuando te lo tire. Te vas a caer de culo cuando te lo tire. Acá en la Argentina se hicieron... Qué guacho que sos. Hicieron muchas picardías en la Argentina. Han desparramado mucho esperma por todo el mundo. Sí, señor. Bueno, yo te voy a mostrar... Figuras internacionales, ¿eh? Ah, claro. No, este pibe, cuando vos veas la cara del padre y la cara de él, vas a decir, tienes razón, Babi. Tienes razón, Babi. Admitido, admitido. El tipo dice, el padre dice sí, pero no. Sí, Luis, ¿qué tendrías que...? A esta altura, después de tantos años, Tanta trayectoria, te han... A vos te pasa también que en una época no te querían, ahora te ama el mundo. ¿Qué asignatura te queda pendiente? Escribí ocho libros, tengo tres pibes, siete hijados. Creo que está llegando el momento del nieto, ¿no? Del primer nieto. Claro. Creo que esa es la asignatura pendiente. ¿Qué pasa? Yo hablo desde mí siempre, porque es muy fácil sacarle al otro las tripas y... Sí. Yo tengo una hija que le cuesta la vida, ¿viste? Le cuesta mucho. Y digo, si me voy, ¿cómo queda? ¿Con quién queda, no? Bueno, eso es siempre. Esos son los miedos que uno tiene, ¿no? Eso es siempre. Mirás a tus hijos, que yo los miro ahora grandes y digo, un día no los voy a ver más. Y no puedo entender que un día nos separemos, ¿no? Y que no los veamos. Yo no me voy a dormir, sino llamo a todos. El otro día, a las tres, cuatro de la mañana, me sonó el teléfono, el de línea, en la nus. ¡Ay, papá! ¡Me están robando, me están robando! Cuando me dio dormido, ¿dónde está que...? ¡Tuc! ¡Pip, pip, pip, pip! Y inmediatamente llamé a todos los teléfonos. Estaban todos, o dormidos, puteándome, porque haber llamado a esa hora. Pero me fui a dormir sobresaltado, pero tranquilo. Yo soy, yo soy un obsesivo de mi familia. Obsesivo, ¿eh? Obsesivo. A veces mis hijos no se dan cuenta, pero yo escucho en una comida, se me rompieron los zapatos. Se manda de zapato a mi hijo. Tal cual. A lo mejor no de muy cerca, pero el otro día Leandro dice, tengo que llevar el auto al taller, tengo que andar a gamba. Y justo Carlitos González Prieto se iba de viaje. Le digo, dejále la camioneta. Y, papá, ¿cómo sabías? Yo escucho todo. Sin rastros. Yo escucho todo. Un buen sicario no deja rastro. No deja ningún rastro. Pero uno hace padre y madre muchas veces. Aunque tengan madre, pero uno está al cuidado. Los hijos no se dan cuenta de lo que es. Uno sufre tanto, tanto por ello. Ojalá nos tengan muchos años. Yo sé, yo no me podría acostumbrar a irme y no saber qué les pasa, a no cuidarlos más. No, vamos a seguir arriba. ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Vos hablás con Antonio? ¿Eh? ¿Hablás con Antonio? Pero todo el tiempo. Yo también. Y me doy cuenta que todo lo que, el otro día decía en una nota, que mi hijo era un sabio. Todo lo que me enseñó, sin darme cuenta, es mi profesión. Bueno, Antonio está en las paredes de, no solo de mi oficina, sino también en las paredes de mi casa. Te cuento cosas que el que lo quiera volcar para el lado paranormal también lo puede hacer. ¿Crees en eso? Yo laburé en Flash. Y el fenómeno paranormal lo investigué, lo escribí, lo recorrí. ¿Vos sabés que en fechas claves de cumpleaños o aniversarios, no falta el candelabro para todos los que yo quiero? Claro. Mi viejo, mi mamá, mi hermano mayor. Y yo más o menos tengo cronometrado lo que es el velón. Le pongo dos velones, uno en cada urnita, porque mi viejo y mi vieja, sus cenizas duermen conmigo en el mismo dormitorio. Entonces les enciendo cuando me despierto en la fecha clave, me levanto y enciendo dos velones. Después baja mi hermano y pasa, todo el mundo le reza al aniversario, al cumpleaños. Entonces el velón me dura, vamos a poner, yo me levanto tipo siete y media, ocho, y me puede llegar a durar hasta las doce, una del mediodía. Hay veces que yo me voy de casa tipo una y media, dos, y ya los velones se consumieron y no están. Vos sabés que muchas veces doy la vuelta al día toda la jornada y vuelvo diez, once, doce, una, tres de la mañana. ¿Querés creer que hay veces que abro la puerta del dormitorio y hay uno de los dos velones encendidos? Esperándote. Yo me fui apagados. Entonces digo, ¿cómo se volvieron a encender? Claro. ¿Qué cagada me habré mandado que me están diciendo, hijo de puta, qué hiciste? No, o a lo mejor tuvieron miedo que ya te están... O te están felicitando. Una vez, yo creo mucho en eso, mucho, mucho. Después te cuento una de siete cardenales, de siete pájaros cardenales, lo que me pasó con mi hijo Antonio. Bueno, ahora te voy a contar esto y vos me contarás la tuya. ¿Sabés qué? Es apasionante. Una vez me encuentro con Nico Vázquez, cuando murió el hermano. Me lo encuentro en Tigre, en un supermercado. Y él estaba mal. Santiago, creo que se llamaba el hermano. Venía a los ojos hinchados. Nico, ¿cómo estás? Mal. Mal, mal, mirá. Sí, a mí también se me murió mi hermano. Nico, no te preocupes. Estás sobre tu hombro derecho. Y un día, cuando las velas ardan, cuando estés en un problema muy, muy grande, tu hermano te va a sacar. ¿Te acordás cuando se derrumbó en Miami el edificio? Sí. Nunca le pude decir, viste, que te iba a sacar. Mirá. Nunca se lo pude decir. Pero al poco tiempo. Tenés razón. Sí, señor. Y le dije, me puedo hacer un quilombo grande y tu hermanito va a estar ahí, como el mío. En grandes quilombos, el tiroteo. ¿Vos te acordás que en el tiroteo mi mamá cruzó por el tiroteo y había muerto hacía 15 días? Yo llegué al hospital y le digo... De acuerdo a tu relato. Claro. Le digo a la gente que estaba conmigo, ¿cómo está mi mamá? Y tu mamá murió hace 15 años. Cruzó en camisón entre los tiros y yo. Y los siete cardenales. Te cuento. Mi papá tenía una lectura, ¿no? Que tenía como el tercer ojo para visualizar cosas que las tiraba como si fueran miguitas y venían los pajaritos para picotear. Con él estábamos en el fondo allá del rancho en Uruguay y de buenas a primeras como comíamos se caían migas y venían los chingolos a picotear la miga. Y entonces muchas veces, como jodían, te cagaban, te ensuciaban, muchas veces algunos decían, los espantaba, los pájaros se iban. Y entonces mi viejo dice, no lo espantes a los pájaros, porque vos no sabés detrás de ese pájaro quién puede estar. A lo mejor está el tío Alberto, que era su hermano fallecido recientemente. Y entonces me quedó esa imagen que adentro de un pájaro puede haber un ser querido tú. Bueno, un buen día me voy a Palermo, me voy a tomar mate con Antoñito. Estaba tomando unos mates y entonces empecé a comer unas galletitas. Y entonces yo le sacaba la miga y las tiraba. Y de pronto veo un cardenal. Cardenal, casquito rojo, pecho blanco y alas grises. Raro. Raro, raro un cardenal. Pero era el pájaro de mi viejo. Ah, mirá. Y entonces el tipo, la miguita iba para allá y el cardenal piqui, piqui, piqui. Entonces empecé a tirar. Cuando me di cuenta eran dos cardenales. Miré de vuelta y eran cuatro. Siete cardenales. Imposibles. Ni en el campo. Nunca vi siete cardenales. No, no, no. Además no es un pájaro de ciudad. Y ahí me di cuenta. Estaba él. Es el abuelo que vino a ver a su nieto jugar. Claro, con los amigos. Y el nieto que lleva su nombre. Mirá vos. Entonces esa visualización, yo qué sé, a lo mejor es una pelotudez mía. No. Pero yo para adentro, ¿sabés lo bien que me hace? Desde que murió mi suegro, se para un picaflor en la ventana sobre la planta que le gustaba. Antes no había nunca picaflor. Todos los días cuando lo nombran baja el picaflor. Vos decís, ¿te acordás de Jorge tal cosa y bajó el picaflor? A mí, yo tuve un maestro de meditación, Marcos Kiperman, que me decía que en las mariposas y en los pájaros están las hadas. Son reencarnaciones de las hadas. ¿Mariposas y? Y los pájaros. Y los pájaros. Dicen, son hadas. Como hay duendes, hay hadas que nos ayudan, que nos protegen. Y él fue el que me enseñó que todos los que se van o se van, hay una cuarta dimensión, todos se nos paran, ya nos vamos, arriba del hombro. Así que seguramente Antonio, como mi mamá, mi papá, mi hermano, mi mujer, allá me preguntaron en la nota de Infobae, ¿qué diría mi mujer, la madre de mis hijos, si me ve ahora con Silvina? Era un ser humano tan íntegro y tan bueno, que lo único que quería es que yo sea feliz. Es más, cuando se estaba muriendo, se preocupaba más por dejarme que por irse. Entonces hay gente tan buena, que la única forma que tienen de bajar es como un pájaro. Sí. No, son tan buenos que no tienen maldad. Son mejores que nosotros. Muchos mejores. Hay que saber lo que entender. Luis, te quiero decir que te quiero mucho. Te quiero como un amigo. Te esperamos en Masoco. Anda a comerte el dorado. Bueno, qué buena está Masoco. Gracias Luis. No, tenemos un buen equipo ahí, linda. Lo veo toda la tarde. Comentando por Masoco. Lo veo toda la tarde. Me encanta. Los pendejos. No te dejan hablar. Vos y yo no hablamos con ellos, ¿viste? Vamos a hablar. Cuando estemos juntos, le pegamos un grito. Gracias Luis. Bueno, gracias a vos. Gracias por venir.